La nota de hoy del corazón a la cabeza Del corazón al cerebro El cerebro y el corazón están relacionados debido a que el corazón palpita a diferentes ritmos en función de las emociones que nuestro cuerpo siente pero es el cerebro el que tiene el mando y no todo el cerebro sino la parte que corresponde al cerebro límbico o también conocido como cerebro emocional Al final de los años 70 un médico estadounidense llamado Paul McLean quien dedicó gran parte de sus estudios a la psicología y a la psiquiatría comenzó sus investigaciones para entender el funcionamiento del cerebro McLean determinó que el cerebro se encuentra dividido en tres partes por lo que lo llamó cerebro triuno una parte conocida como cerebro reptiliano donde se encuentra la función instintiva la regulación del equilibrio y el aseguramiento de la supervivencia otra parte que es el cerebro racional o neocórtex donde está el centro lógico del cerebro las decisiones conscientes y las respuestas lógicas y por último y no menos importante el cerebro emocional o sistema límbico donde se regulan los sentimientos y no así en el corazón como muchos lo piensan la teoría del cerebro triuno o los tres cerebros de McLean surgió con el objetivo de agrupar diferentes zonas neuronales según su función y en el orden de aparición evolutiva estas secciones están conectadas entre ellas pero a su vez funcionan de manera independiente por lo que se envían información constante a pesar de estar centradas cada una en una función concreta entonces ¿de dónde nace la idea de que es el corazón el corazón quien tiene el mando en las emociones y los sentimientos y no el cerebro? revisemos un poquito de historia Aristóteles defendía que era en el corazón donde residía la mente durante mucho tiempo se estuvo debatiendo si así era ¿por qué el amor se representa con un corazón? ¿realmente éste siente? para Aristóteles el corazón era caliente un atributo de los seres superiores frente a los animales de sangre fría mientras que el cerebro era un órgano frío la función del cerebro era enfriar la sangre ayudando a mantener una temperatura adecuada para las funciones mentales del corazón ha sido tal el prestigio del filósofo que curiosamente seguimos dibujando corazones con una silueta no real sino la que se creía en la edad media para expresar nuestro amor identificamos esa imagen con el órgano donde residen las emociones y sentimientos fue Galeno en los 130-200 después de Cristo un médico griego quien descubrió que el cerebro era el centro de las sensaciones y pensamientos a pesar de su estima por Aristóteles no aceptó que el cerebro fuere solamente un sistema de refrigeración para la sangre caliente del corazón pensaba que si eso fuese así la naturaleza habría puesto más cerca ambos órganos fuente mastival psicología aterricemos nuestro editorial con un ejemplo práctico y acorde a nuestra realidad ecuatoriana estamos muy cerca de Navidad y como es habitual ya nos estamos estresando por las fiestas los regalos la ropa que usaremos etcétera los gastos de regalos y cenas por las festividades navideñas no los puede evitar del todo pero si puede controlarlos Karen Córdoba coach financiera explica que un paso clave es planificar antes de hacer las compras comience por hacer una lista con los regalos que no puede dejar de adquirir y haga un presupuesto no es bueno generar gastos tan grandes para una época tan corta como Navidad identifique que cosas son necesarias para no endeudarse por un año con algo que dura tan solo un mes no es aconsejable adquirir deudas para pagar consumos que se acabarán en poco tiempo como una cena navideña otro error que identifica Córdoba es que las personas se dejan llevar por promociones navideñas que llaman al cliente a comprar más de una unidad de un producto para obtener un precio más bajo por estos si la persona compra más de lo que necesita aunque el precio del bien sea más bajo ya no está ahorrando por consiguiente queridos amigos amables oyentes dígale a su corazón que le pregunte primero al cerebro cuando quiera realizar una compra mi consejo desde este editorial mi consejo desde este espacio es que comience un 2024 con una salud financiera sana luego se puede arrepentir muchas gracias 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 ¡Gracias!